... ...Niccolo Shiro, está San Dejón, allá vemos a Gianmarco Raimondo, sigue Moisés Soriano, Jordan Onn, pero el que vuela, mis amigos, es Robert La Roca, que fue tocado y empieza entonces a buscar posición, ya les dijimos que tenía un chasis del día viernes, en condiciones anormales, sin embargo, el talento de este piloto y las ganas de poder salir a la pista, bueno, han hecho esto, que demuestre un gran talento, un piloto que tiene proyectos importantes para el 2013, aquí está Trino Rojas volando, le decía posibilidades del piloto Robert La Roca para ir a la GP3 y también hacer algunos ensayos en la GP2. Amigos, la situación con Niccolo Shiro en primera posición, allá está San Dejón, Robert La Roca se viene, mis amigos, a la cuarta posición, atención, Trino Rojas, está primero en su categoría, qué bueno está, mis amigos, qué resultados importantes para Trino Rojas en su primer año, luego de saltar del karting al automóvil, también proyectos importantes, me comentaba su padre, que Trino estará repitiendo entonces esta categoría para el 2013. Bueno, amigos, la situación, ya estamos cerca del banderazo, el piloto Robert La Roca colocado en la cuarta posición, marcando tiempos importantísimos, por cierto, el mejor tiempo de carrera ahora para el momento es 149295 para Gianmarco Raimondo, una velocidad de 190 kilómetros, la pista ya seca el día domingo, y aquí está Robert La Roca, el de Venezuela, volando, Trino Rojas, pierde ahora posiciones, algún problema, mis amigos, en el vehículo de Trino Rojas, pero qué buena carrera, una actuación importante, lamentamos la salida al comienzo de la misma de Valeria Carvallo, la piloto que se montó en el podio en la carrera de ayer, esto lo vieron ustedes en el programa de la semana pasada, esto es máxima velocidad, la bandera a cuadros, y aquí está Niccolo Shiro en primera posición, luego está, mis amigos, el son de John Kevin Gribol, está Robert La Roca como el cuarto en la categoría 3-12, y luego vemos a Trino Rojas, séptimo, mis amigos, en su categoría, en una gran actuación, y lamentablemente el retiro de Valeria Carvallo. Bueno, estamos aquí en el circuito de Monza, el viernes tuvimos un problema con el chasis que no se puede arreglar aquí en la pista, y bueno, no es lo ideal, seguro que con un chasis, bueno, podemos ir más rápido, pero, bueno, ayer tuvimos la primera carrera, clasificamos bien, llevamos bien rápido en la lluvia, y desafortunadamente me trompe y tuve un choque y no puedo seguir la carrera, pero el tiempo está muy bueno. Dime una cosa, Robert, velocidad también extraordinaria, es decir, la gente comenta de tu actuación en la pista, llegando, digamos, en este momento en el cuarto lugar, para la que falta en Barcelona, ¿qué proyectos hay? Por supuesto que tendrás un chasis nuevo, ¿no? Sí, ya para Barcelona vamos a tener un chasis bueno, yo creo que el gol para eso es terminar el podio, este fin de semana soñamos que tenemos la velocidad, y yo creo que sí es posible terminar el podio. ¿Y los proyectos para el 2013? Bueno, estamos hablando y creo que vamos a hacer unas pruebas con GP3, tal vez con un carro de A2GP, pero todavía no estoy un por ciento seguro. La verdad, ha sido un año increíble, parece como un sueño, trabajando con el equipo HP Tech de Juan y Jorge Herrera, que también son venezolanos, y bueno, la verdad que todo el año ha sido lo mejor. Amigos, de esta forma llegamos al final de otro espacio más de máxima velocidad, muy pendiente desde ya de los programas especiales para el mes de diciembre.